Música Un gusto de estar acá, bueno hace poquito, Flamante es presidente de la FONAF, a ver, Federación de Organizaciones Nucleadas de Agricultura Familiar, para que se sepa, porque por ahí está la sigla, esto nace desde el Foro de Agricultura Familiar, creado allá, desde las primeras reuniones también acá en Mendoza, así que bueno, es importante estar con compañeros de una asociación, visitándolos para ver cómo rearmamos hoy la federación, y poder ponerla en los senderos que realmente se lo merecen todos los productores, los pequeños productores, ¿no? Es una tarea que hace 10 o 11 años que no debemos, ¿no? Se han hecho, no vamos a decir que no se ha hecho nada, se ha creado desde la FONAF, se ha propulgado, se ha impulsado la ley 27.118 a nivel nacional de agricultura familiar, de reparación histórica de agricultura familiar, es importante, hoy tenemos que pelear por esa reglamentación de la ley, impulsar los fondos para que realmente esté financiada, ¿no? Eso es un deber, un deber que me corresponde hoy como presidente. Sin producción, que es la producción del pequeño productor, del otro campo, como realmente hoy se le dice, hoy genera el mayor empleo, la mayor producción que está en la mesa de los argentinos, y que es la más castigada, es la más castigada por el tema de insumos, y es más castigada el consumidor, porque es donde más recaen todos los productos con los precios, ¿no? en base a la inflación, y el que menos gana es el productor, por eso hoy tenemos destruida la producción primaria. Hoy es reconstruir, ¿no? en territorio, todas las organizaciones, tomar confianza, buscar el financiamiento, obviamente, ¿no? que es lo principal, visibilizar, visibilizar la federación a nivel nacional, la FONAF, con todas las organizaciones que tenemos, es un gran padrón que tenemos a nivel nacional, tenemos un padrón de 800, 900 organizaciones, que han sido diluidas, que se han quedado en la nada, no es la realidad hoy, pero hay muchas organizaciones que están dispuestas a seguir y a dar fuerza, que yo creo que es la única organización nacional que tiene esta fuerza de pequeños productores. Entonces, yo creo que hay dos o tres puntitos que son los principales, el financiamiento, la visibilización, y de ahí en más, bueno, un montón de otras cosas que hay infinidades, ¿no? Me parece de necesidades, si hablamos de tierra, hablamos de vivienda, es infinidad, ¿no? No hay un límite para poder seguir trabajando. Tenemos que trabajar en equipo, yo creo que eso es lo que nos falta hoy a los argentinos, trabajar en equipo. Es un mismo fin, totalmente, totalmente. Yo creo que hay mucha desconfianza, mucho egoísmo. Bueno, a lo mejor lo que estoy pensando no puede salir, pero bueno, uno va a tratar de poder abrir la cancha, que seamos un equipo trabajando y que seamos federales, es decir, la federación tiene representantes de todas las provincias, de las cinco regiones del país, y poder ir integrando de cada espacio y trabajar y escuchar todas las propuestas en conjunto para avanzar, ¿no? Que es lo principal. Tenemos esta federación hoy, que yo creo que es la cual tenemos que impulsar entre todos. Solo no lo voy a hacer, si no hay espalda, y yo recién lo dije, el federalismo, como me planteaba, es para poder integrar todo esto, pero en equipo y poder avanzar. Una sola persona, por más que sea presidente, uno le pone todas las garras, le pone todas las iniciativas, pero volvemos, es el federalismo que usted dijo recién, para que avancemos y visibilicemos el otro campo que realmente está olvidado. Bueno, la presidencia sigue de Cuyo, ¿no? Anteriormente era de Miguel Fernández, representante de San Juan, y bueno, hoy me toca presidirla a mí, me han elegido a mí, así que bueno, vamos a tratar de que también sigamos desde Mendoza estas iniciativas, ¿no? Que estamos dispuestos a que cambie todo. No va a ser la primera vez que vamos a estar, bueno, y nos ayudarán como canal y como equipo de la federación a poder difundir. ¡Gracias! ¡Gracias!